Música Vamos a explicar las mentiras de la sociedad Watchtower de la manera más fácil y sencilla para que todos los testigos de Jehová menos inteligentes y menos ilustrados o sagaces lo entiendan de una vez por todas. ¿Cómo podría un testigo de Jehová explicar esta grave contradicción doctrinal cardinal del año de 1914 que presentamos a continuación, y cuyo credo es el principal pilar de las demás doctrinas de los testigos de Jehová? Aquí pueden ver ustedes la edición de estudio de La Atalaya del 15 de Enero del 2011. En la página 31 se puede leer lo siguiente. Algunos de nosotros, en especial quienes llevamos décadas sirviendo fielmente a Jehová creímos en su momento que a estas alturas ya habría pasado la gran tribulación y estaríamos en el nuevo mundo. Mateo 24 verso 21. Revelación 7 verso 14. Se comprende pues, que sintamos cierta tristeza al no ver cumplidas nuestras expectativas. Y en la página 15 de esta misma revista se lee. Hoy día, más de 7 millones de cristianos tienen la esperanza de sobrevivir a la gran tribulación futura. Esto se corrobora cuando en 1970 la Watchtower publicó en La Atalaya del 15 de junio de 1970, página 372 párrafo 13 acerca de la gran tribulación de Mateo 24-29 y que se lee como sigue. La tribulación grande antitípica no comenzó en 1914 de la Era Común. Más bien, lo que aconteció sobre el antitipo moderno de Jerusalén en 1914 a 1918 fue meramente principio de dolores de aflicción para ella y sus aliados políticos. La tribulación grande como la cual no ocurrirá una de nuevo todavía está en el futuro, porque significa la destrucción del imperio mundial de la religión falsa e incluso la cristiandad seguida por la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso en el Armagedón contra los aliados políticos de la religión falsa babilónica. En esa tribulación grande el sistema de cosas actual tiene que terminar en sus fases religiosa y política. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña lo siguiente. Aquí pueden ver la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. Veamos ahora que nos dice la Biblia de los sucesos que ocurrirían inmediatamente después de la tribulación futura, mencionado en el libro de Mateo 24 versículos 29 al 30, y por el cual Jesús nos exhortó mantenernos alertas o vigilantes. Y se lee así en la Biblia. 29. E inmediatamente después de la tribulación, repito esto nuevamente, presten atención. 30. E inmediatamente después, e inmediatamente después, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. 30. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Resumen. El texto bíblico de Mateo 24 versos 29 al 31 que acabamos de leer nos dice claramente que. E inmediatamente después de la futura gran tribulación ocurrirán los siguientes sucesos. 1. El sol, y la luna y las estrellas se apagarán. 2. La señal del Hijo del Hombre. 3. Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. 4. La reunión de los escogidos que están sobre la tierra. En cambio la sociedad Watchtower nos ha enseñado otra cosa muy distinta respecto a los acontecimientos de Mateo 24 versículos 29 al 31 como sigue. La sociedad Watchtower sorprendentemente y sin prueba alguna declaró en la revista de la Atalaya del 15 de septiembre de 1975 página 564, párrafo 18, que en 1914 había ocurrido el siguiente suceso profetizado en Mateo 24 29, previo a la señal en el cielo con Cristo viniendo en las nubes. Y se lee así en esta revista. Desde 1914 de nuestra era común, ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo. El sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y niñas estrellas caerán del cielo, y los poderes serán sacudidos. Como pudo cumplirse en 1914 este primer acontecimiento de Mateo 24 verso 29 que habla del sol, y la luna, y las estrellas que oscurecerían, no brillarían y se caerían del cielo, si este suceso claramente está indicado en la Biblia para que ocurra en el futuro, e inmediatamente después de la futura gran tribulación que todos los testigos de Jehová de hoy están esperando y por el cual se están manteniendo alertas. ¿Qué explicación puede dar la sociedad Watchtower a sus seguidores Watchtowerianos y al mundo en general por esta grotesca mentira? Aquí les mostramos amigos testigos de Jehová la Atalaya en inglés del 15 de enero de 1966, página 40 en donde la sociedad Watchtower claramente aseveró que la señal de Cristo apareció en los cielos en el año de 1914. Leámosla. Por medio de esta señal visible compuesta, más de un millón de personas en todas las partes del globo hoy reconocen que se les ha permitido ver la señal del Hijo del Hombre y reconocer su significado. Ellos han atestiguado la manera en el cual las evidencias se han amontonado año tras año durante más de medio siglo, cuyas evidencias testifican al hecho que desde el año 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo. ¿Cómo pudo cumplirse en 1914 este segundo acontecimiento de Mateo 24 verso 30 que habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, si este suceso claramente está indicado en la Biblia para que ocurra, e inmediatamente después de la futura gran tribulación que todos los testigos de Jehová de hoy están esperando y por el cual se están manteniendo alertas? ¿Qué explicación puede dar la sociedad Watchtower a sus seguidores Watchtowerianos y al mundo en general por esta grotesca mentira? En la Atalaya en inglés del 1 de mayo de 1952, p. 273, p. 5 la sociedad Watchtower reafirmó que Cristo vino en las nubes del cielo en 1914 de acuerdo a la señal de Mateo 24 30. Leámoslo juntos a continuación. En 1914 sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecen bajo sus pies, y desde entonces ha sido vista la señal de Cristo soberano revestido de poder viniendo en las nubes del cielo. Como pudo cumplirse en 1914 este tercer acontecimiento de Mateo 24 verso 30 que habla del hijo del hombre viniendo sobre las nubes, si este suceso claramente está indicado en la Biblia para que ocurra, e inmediatamente después de la futura gran tribulación que todos los testigos de Jehová de hoy están esperando y por el cual se están manteniendo alertas? ¿Qué explicación puede dar la sociedad Watchtower a sus seguidores Watchtowerianos y al mundo en general por esta grotesca mentira? En la Atalaya del 15 de septiembre de 1984 p. 14, p. 16 la sociedad Watchtower declaró que en 1919 Jesús reunió a sus ungidos que se hallaban por todas las partes del globo, en cumplimiento de lo profetizado en Mateo 24 verso 31. Leamos. Los hechos históricos prueban que el año posbélico de 1919 el Rey reinante Jesucristo envió a sus ángeles celestiales para que reunieran a los escogidos que se hallaban por todas partes de la tierra. Como pudo cumplirse en 1919 este cuarto acontecimiento de Mateo 24 verso 31 que habla de la reunión de los escogidos que están sobre toda la tierra para seleccionar a su esclavo fiel y discreto, si este suceso claramente está indicado en la Biblia para que ocurriera, e inmediatamente después de la futura gran tribulación que todos los testigos de Jehová de hoy están esperando y por el cual se están manteniendo alertas? ¿Qué explicación puede dar la sociedad Watchtower a sus seguidores Watchtowerianos y al mundo en general por esta grotesca mentira? Esto quiere decir que Jesús reunió a su esclavo en 1919 para encargarlo de todos sus bienes en la tierra y para que ellos comenzaran la labor de predicar las buenas nuevas a las naciones de la tierra, según se lee en Mateo 24 verso 14. Una vez culminada esta obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo, vendría el fin. Este es el cuerpo gobernante de la Watchtower a quien Jesús supuestamente, según enseña la sociedad Watchtower, ha sido encargado de dar el alimento a su debido tiempo a los domésticos de la casa de la fe a partir del año de 1919, sólo pocos años después de la segunda parucía invisible o segunda venida de Cristo en el otoño de 1914. Según enseña la Watchtower, Jesús volvió sorpresivamente como ladrón en la noche en una nube del cielo en 1914, en su segunda parucía o segunda venida invisible y poco tiempo después, en 1918, hizo una inspección a su templo para escoger a su esclavo fiel y discreto, escogiendo al esclavo de la Watchtower por haberlo hallado supuestamente, tal como la Watchtower enseña, que estuvo dando el correcto alimento oportuno y de alta calidad a los domésticos hasta 1919. Ver Mateo 24 versículos 45 al 47. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la revista de la Atalaya? ¿O más bien a lo que realmente nos enseña la Biblia? ¿Escogerá usted a lo que Jesús le está diciendo, o escogerá usted a una organización humana, manejada por doce mentirosos y engañadores, que han torcido las advertencias de Jesucristo mostradas en Mateo 24 29 31? Estimados testigos de Jehová y público en general. Fuerza la basoriana ha mostrado con este video, de la forma más didáctica posible para que todos los testigos de Jehová, desde los más inteligentes hasta los menos inteligentes puedan entender en qué consiste el engaño y la mentira en que la Watchtower los ha llevado a creer ciegamente respecto a la segunda parucía invisible o segunda venida de Jesús en el otoño de 1914. Las evidencias han sido puestas delante de sus ojos, mostrándoles al frente de sus pantallas todas las revistas de la Atalaya de la Sociedad Watchtower que afirman categóricamente que todos los sucesos de Mateo 24 versículos 29 al 31 y se cumplieron todos en el otoño de 1914, excepto la reunión de sus escogidos de todas partes de la Tierra en 1919. Hemos visto claramente que la mentira consiste en que la sociedad Watchtower sigue insistiendo tercamente que todos esos sucesos de Mateo 24 versos 29 al 31 ya ocurrieron entre 1914 y 1919, cuando hemos visto contundentemente que la Biblia dice que ellos ocurrirían solamente inmediatamente después de la gran tribulación que es futura. Desde el 2009 todos los testigos de Jehová ahora deben estar alertas a la gran tribulación venidera por exhortación de la misma sociedad Watchtower en sus revistas y asambleas de distritos por todo el mundo. Es estúpido, ilógico e irracional seguir manteniendo la segunda parusía de Jesús, o su segunda venida en 1914, insistiendo que Jesús vino en una nube del cielo en ese año, para cumplir con esa señal dada a sus discípulos al responderles la pregunta de Mateo 24 verso 3. Pero la Watchtower se aferra tercamente e inútilmente al año de 1914, a pesar que claramente está exhortando a los testigos de Jehová de hoy para que se mantengan alertas a la gran tribulación venidera, para que inmediatamente después ellos puedan presenciar los sucesos de Mateo 24 verso 29 al 31 referentes al Sol, la Luna y las estrellas y luego la señal del Hijo de Hombre en el cielo viniendo en las nubes, que como dice la Biblia, sólo ocurrirán inmediatamente después de la esperada gran tribulación. Y si la gran tribulación es futura entonces la venida de Jesús en el cielo en una nube es la señal que se verá en el futuro y por lo tanto jamás pudo ocurrir en 1914 como publicó la sociedad Watchtower en las atalayas de 1952, 1966 y 1984 que ya hemos les hemos mostrado como evidencia en sus pantallas. Fuerza lavasoriana muestra las evidencias, no calumnia, ni miente, ni dice medias verdades. Yo les diré por qué la Watchtower se aferra a esta mentira del año de 1914. Y es que si Jesús no vino en su segunda parucía invisible en 1914, tampoco ocurrió la selección de su esclavo fiel y discreto en 1919 y por ende este esclavo no está dirigido por el Espíritu Santo ni fue escogido por Jesús para dar alimentos espirituales a los supuestos domésticos. Se trataría de un falso esclavo, usurpador que ha tomado el poder por su cuenta y se ha atribuido una autoridad como conducto que ni Jehová ni Jesucristo le ha otorgado. Y si esto es así, tal como se está probando acá, entonces todo el andamiaje que sostiene las doctrinas que se basan en el año de 1914 se vendría abajo como un castillo de naipes. La Watchtower quedaría evidenciada ante el mundo como una organización religiosa recontra falsa que no está de ninguna manera dirigida por Jehová Dios a través de su hijo Jesucristo y quedaría evidenciada además. Más de 130 años de un engaño constante al mundo. Ya somos cientos de testigos de Jehová que nos hemos salido de la Watchtower porque las evidencias son demasiado claras para persistir en defender la mentira y el engaño de una falsa organización religiosa norteamericana, una ramificación de la iglesia adventista de Guillermo Miller y Nelson Barbour. Cada día recibimos muchas cartas de testigos de Jehová que nos agradecen por nuestros vídeos y que gracias a ellos se han dado cuenta del engaño y que ahora sí dejarán definitivamente la organización cueste lo que cueste, con tal de agradar a Dios fuera de esta organización líderes en profetizar falsamente. Esperamos que muchos testigos de Jehová que visitan nuestros vídeos los logren convencerse de una vez por todas y que de nada sirve pertenecer a una organización que no tiene ni la dirección del Espíritu Santo ni recibe ningún alimento de Jesucristo. La sociedad Watchtower tiene a un Jesucristo que los alimenta y que no sabe él cuando ocurrió su segunda parucía. En primera instancia Jesús le dice a su esclavo que éste fue en el otoño 1914, sabiendo Jesús claramente que esto ocurriría sólo después de la gran tribulación. Ahora este mismo Jesús les está diciendo que estén alertas nuevamente a la gran tribulación para recién ver su segunda venida en el cielo en una nube. Nos preguntamos, ¿qué clase de Jesús es ese que está instruyendo al esclavo de la Watchtower? Es un Jesús que está perdido en la corriente del tiempo y está titubeante respecto a su segunda parucía. ¿Cómo puede ser esto posible amigos testigos de Jehová? Esperamos que ustedes abran sus ojos cegados por el engaño de Satanás y busquen la verdad en la Biblia misma y no a través de organizaciones religiosas que han hecho de la palabra de Dios su medio de vida para hacerse ricos comprando haciendas, edificios, granjas, imprentas, flota de camiones y omnibuses, acciones en empresas, hoteles de lujo, otros bienes raíces Betel por todo el mundo etc. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora amigos testigos de Jehová fanáticos para que abran sus ojos, dejen de estar ciegos, rebuznando como tontos y comiencen de una vez por todas, hacer sus maletas, sacudirse sus zapatos en la alfombra al largarse del salón del reino, subirse a un platillo volador supersónico, para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Witch Tower Barbour, Miller, Antrucos o Sairi, y decirle a su cuerpo manipulador. Hasta la vista baby, y también decirle en su cara, mejor dale tu hueso duro de roer a otros perros. manufactusa,์ cag stare Chicos, chacar nee sentiment ¡Suscríbete al canal!